Hola que tal amigos de Mondo X-Boss, vaya semana que hemos tenido de anuncios, de lanzamientos si Crash vuelve a las consolas X-Boss y por supuesto también ese anuncio de Step of the Gate 2 que es la portada de este resumen número 34 de la segunda temporada de Mondo X-Boss ¡Mondo X-Boss! Comenzamos con North, un juego de acción y aventura bastante sencillito cuesta menos de 5 dólares o así, con unos logros muy sencillos los que sean cazadores de logros los van a conseguir de manera muy fácil y que sí que es verdad que algo más de complejidad en sus puldes le habría venido mucho mejor una aventura ya os digo de pasar página rápido y ya otra cosa y espero que tengan más suerte con el remake del primer Fear Effect porque este Fear Effect Sedna no ha terminado de guajar lo bien que debería cuesta más 20 pavos y bueno, poco queda del primer título en este juego muchas veces andaréis en un claro ensayo y error para solventar los puzles y bueno, las mecánicas son bastante antiguas esos cornos de visión el idioma tampoco ayuda, no está en español, solamente está en inglés y en fin, podría haber sido una gran oportunidad para traer de vuelta a este juego a ver si por lo que con la primera parte solventan estos fallos y nos traen una versión realmente bien remasterizada y vuelven esta saga a traerla a la vida de la manera que se merecía y el juego de minijuegos para toda la familia Scribble No Shot Down también ha salido esta semana y bueno, ofrece de todo tipo de géneros incluso algunos minijuegos musicales ideal, ya lo digo, para toda la familia y ideal para echarse unos ratos divertidos con risas para todos los gustos propuesta bastante curiosa la de Way of the Passive Fist me recuerda un poco a One Punch Hero es un personaje que tiene que hacer prácticamente parry a todos los enemigos y en un momento dado de un puñetazo pues eliminarlo como estáis viendo un brawler desde luego bastante diferente o atípico a lo que solemos ver y de los creadores de Trine llega el Ninth Parsement un juego mejorado para el Xbox One es que además tenéis una prueba gratuita para poder descargar y bueno, que es una mezcla entre Trine y Magica quizás con un montón de upgrades con esas mejoras tipo RPG juego para multijugador además también no solamente en local sino también en línea pero bueno, ahí tenéis la prueba gratuita descargarlo y así lo podéis probar de primera mano también ha habido Ronde Neo Geo Real Vault Fatal Fury 2 otro juego de lucha de SNK sus 150 títulos me parece que hay bueno, casi más de la mitad serán de este género buen juego en cualquier caso simulador de trenes con estética realista y en la que incluso podemos como ahí estáis viendo en el vídeo viajar por diferentes partes del vagón o de la máquina para ver la perspectiva desde diferentes sitios si os gustan los simuladores de trenes si es vuestra pasión, desde luego aquí tenéis un título pues bastante apetecible y el juego de motos de The Isle of Man Ride of the Edge Day One Edition ya está disponible esta edición en la que podéis encontrar para comprar la edición que viene en el juego normal por algún tipo de error aún no aparece en la store pero os digo, si buscáis The Isle of Man lo vais a encontrar bueno, un juego de motos que tiene una tintaza bastante apetecible de Big Ben Interactive así que es garantía de juego de carreras y que espero de verdad que se solucione precisamente esa salida en la store porque no es el único juego que tendría que estar ya disponible y no lo hace otro de ellos es All Boy un juego en el que hicimos uno de los primeros directos del canal ya hace casi dos años de aquello y bueno, es un juego de plataformas de exploración muy bonito precioso pero luego de estética y bastante adictivo juego perfecto además con un precio bastante económico juego perfecto, digo para pasar unos buenos ratos y debería de estar ya disponible en la tienda no aparecerá store me imagino que aparecerá siempre en momentos en cuanto solucione el tema pero ya estaba previsto para que saliera a la venta dos juegos retrocompatibles son los que han salido esta semana uno de ellos es Hitman Blood & Money y el otro es Lego Star Wars 3 The Clone Wars los juegos retrocompatibles al parecer según Phil Spencer van a tener un pequeño frenazo no van a salir tan asiduamente digamos que no van a salir cada semana uno o dos títulos tres sino que a lo mejor se toman un descansito dos o tres semanas pero salen más agrupados entre cuatro y cinco bueno pues por oleadas ¿no? bueno es una manera de hacer las cosas se ve que se va acortando precisamente las posibilidades de sacar estos juegos buen fin de semana este que tenemos para jugar a betas abiertas por un lado tenéis Tera que en esta nueva beta desde luego el juego se mueve mucho mejor mucho más fluido que la primera beta que pude probar que era un tirón y un corte cada bueno pues cada prácticamente cuatro o cinco segundos yo he podido jugar por lo menos hasta nivel ocho nivel nueve parece que ha sido del tirón las cuezas las entregan bastante rápido se lee todo funciona fluido los menús como deberían de funcionar es un MMO online abierto con diferentes clases y personajes para elegir lo único que quizás está todavía en inglés como para ponerle alguna pega pero que de luego es muy apetecible y lo tenéis totalmente abierto de verdad bajaros la beta y liaros a jugar eso sí 35 gigas para los que me preguntan luego el peso de estas cosas y la otra beta abierta este fin de semana es Sea of Tips quedan 10 días para su salida y todos podéis probarlo si lo buscáis en la store os va a aparecer aunque os aparezca como Closet Beta es la beta final abierta no incluye ni mucho menos todas las características final pero sí que os vais a poder hacer una gran idea de lo que será el juego cuando sea lanzado el juego no ha parado de mejorar desde el primer día yo pude probar la primera alfa la que era para mil jugadores y os puedo decir que beta y alfa tras alfa ha ido mejorando y mostrando cada vez más calidad el que os intente vender la motito de que este juego tiene Don Greth no tiene ni puñetera y de lo que está hablando y vosotros mismos los podéis estar comprobando ese agua se ve increíble más betas Dark Souls Remastered también va a tener una beta para que podamos probar el juego y me imagino que esas invasiones que nos harán los jugadores en los primeros momentos con nivel más o menos parecidos al nuestro y cuando pasen algunos meses nos sacarán 300 o 400 niveles tranquilamente gracias a su perfecto matchmaking de emparejar a jugadores de nivel 10, 15 que acaban de empezar con tíos que viven ahí dentro del juego como pasa como pasa ya en el primer Dark Souls cosas inexplicables vamos ya con las noticias que hay un montón que contar mucho más que las novedades y los lanzamientos compartir mando de Mixer ya está disponible para los Insider Alpha y me imagino que también para los Beta pues la actualización de esta interfaz ya ha llegado también a los Insiders de ese anillo ya lo estáis viendo ahí compartir mando lo podremos activar con uno de los que nos estén viendo con alguno de los jugadores y personas que nos estén viendo y podrá jugar no solo al mando que estemos usando nosotros sino que si habilitamos un segundo perfil con un segundo pad un segundo mando podrá jugar en cooperativo a juegos con multijugador local de esos que solo tienen multijugador local que son una auténtica lacra en esta generación y digo lacra no porque esté ni mucho menos en contra de los juegos que tengan cooperativo local sino que me parece realmente una estupidez no añadir además la opción de jugar online escaparse las posibilidades ellos mismos más novedades que vamos a ver dentro de poco en la interfaz bueno ya sabéis que está la pestaña gol aquí justo encima de suscripciones y me imagino que dentro de poco añadirán también ahí la pestaña de IA Access o lo harán en la interfaz de la parte de arriba pero van a añadir una pestaña para IA Access yo lo que deseo es que igual que está la del gol para ver los juegos que no tenemos instalados dentro del gol añaden una para el IA Access para ver esos juegos que entran dentro de suscripción y que no tenemos instalados y otra para Game Pass sería perfecto para ver rápidamente qué juegos no estamos disfrutando dentro de nuestras suscripciones más novedades de la interfaz en compartir ahora nos van a dar la posibilidad de subirlo directamente a Twitter o Twitter como lo queramos decir ya estáis viendo que es novedad total porque aparece con estas letras esta pre-localización para comprobar de que funcionan todo tipo de dialectos idiomas y lenguajes le damos a compartir y para la nube no es la única novedad que va a llegar al parecer dentro de esta actualización pues los avatares también se han visto en escasos segundos funcionando desde el inicio cuando movemos diferentes pestañas bueno haciendo diferentes gestos una integración total dentro de la interfaz recordad que si queréis formar parte del centro Insider es totalmente gratuito podéis bajar la aplicación desde la store y empezar a uniros a los anillos que vayan dejando podréis ir escalando con el tiempo y a medida que vayas haciendo encuestas informes sondeos rápidos etcétera y subiendo en ese ranking bueno yo ya estoy dentro de los 25 primeros ahí andamos si muchos lo estabais esperando mucho me había preguntado si iba a salir finalmente bueno se ha acabado el periodo de gracia por el que habían pagado de su exclusividad por un año y se ha anunciado ya con unos meses de antelación por fin Crash Bandicoot Insider Trilogy sale o vuelve a las consolas de Xbox mejorado para Xbox One X a 4K además incluirá como de manera exclusiva HDR y bueno no ha dejado por supuesto indiferente a nadie mucho escozor por lo general mucha gente que se pensaban que era un icono o algo exclusivo de Sony cuando bueno nunca ha sido así no voy a hacer más sangre porque incluso redactores que se presuponen que trabajan para un medio de Xbox bueno pues les parece que les sentaba mal que su mascota o su juego preferido de juego de cabecera de cama saliera pues para una consola de Xbox a menos que sea un juego realmente por el que estuviera perdiendo el sueño pero bueno cuando salga ya veremos los correspondientes vídeos pero no es el único bombazo que se ha anunciado durante esta semana la cuarta entrega contra todo pronóstico que sorpresa nadie se lo esperaba The Black Ops ha sido también anunciada el 12 de octubre saldrá ya me imagino que se abrirán las reservas no vaya a ser que se agote y bueno habría que enseñarle un poquito a Activision aunque digan que nada tiene que ver con los rangos etcétera y tal como se escribe cuatro en números romanos así muy bonitos los palitos pero a ver si tenéis narices de hacerlo cuando lleguéis a la misma numeración que los Final Fantasy más anuncios bombas que hemos podido tener recientemente esta misma semana bueno The Division la secuela ya está anunciada y además sacarán un nuevo parche para la primera entrega mejorado para Xbox One X que le va a dar una vida enorme y en el que podremos sacar diferentes logros que además desbloquearán contenido en esta segunda entrega de momento poco se sabe más allá de ese teaser me imagino que en el E3 tendremos más detalles otro de esos bombazos ha sido la fecha de State of Decay 2 que viene en mayo también para Season Pass Cooperativa 4 ha ganado en fluidez ha ganado en ese gameplay ha ganado en muchos aspectos juegazo el que se viene y además a un precio reducido 30 euros 50 la edición definitiva que incluye además la primera entrega dentro de ese pack desde luego un juegazo que ya tengo muchas ganas de poder jugar incluso con vosotros en algún directo ¿por qué no? no me cabe ninguna duda de que Fortnite es el juego de moda me recuerda en el goteo de noticias semanales a lo que pasaba con el primer Destiny se las apañan para que cada semana haya que hablar de ellos en esta ocasión hay que hablar de ellos doblemente y de una manera bien y de otra manera darle un palo cuando hay que darle palo a alguien pues se lo damos y no pasa nada tampoco no hay que ser hate pero sí señalar las cosas que están mal sí Battle Royale un modo muy a priori muy atractivo de 5 grupos de 20 personas enfrentados de luego buena idea pero por otro lado hay que darles un buen palo a Epic porque precisamente la única compañía que se estaba negando desde el primer día en hacer crossplay es la que lo va a tener con este juego estoy hablando de ese crossplay entre PC dispositivos móviles iOS, Android y por supuesto Playstation que ya tenían ese pequeño acuerdo entre ellos de los contenidos etc a Xbox lo dejamos fuera precisamente la que nunca se ha negado a tener crossplay pero bueno no me cabe ninguna duda de que son negocios no es nada personal ya está disponible si tenéis el IAX la prueba gratuita de Burnout Paradise Remastered que incluye los 8 DLCs que llegaron a salir para este juego bueno pues quizás el único que le puedo achacar es ese precio pero también es verdad que viene muy completo haremos vídeo en breve de esta remasterización a ver que tal le sienta 4K y 60 frames eso sí que se lo han currado si hace poco fue SEGA la que visitó las oficinas de Microsoft en esta ocasión esta semana lo ha hecho Capcom con ese dedo de Resident Evil 7 colocándolo tanto en el jefe maestro como en el coche en ese stand del Forza Motorsport 7 que son las cosas que más les ha gustado a ellos de esa visita a las oficinas a ver las visitas de las compañías a otras compañías no se hacen por cortesía siempre todas las puntadas llevan hilo siempre hay algo que tratar o que cerrar algún acuerdo que cerrar veremos en este 3 donde lleva seguramente el fruto el fruto que sale de estas negociaciones o de estas conversaciones con estas compañías tan importantes como son SEGA y Capcom y estoy seguro de que no van a ser las últimas porque Phil Spencer ha dicho que tiene muy buen pálpito en el E3 de este año y que seguramente también le acompañarán como hicieron bueno pues Dragon Ball que salió en su propio E3 o Code Vein también le acompañarán lanzamientos de calado o de corte oriental japonés en este caso en su conferencia más de parches de mejora Halo la colección del jefe maestro de Halo de Master Chiefs Collection va a tener ese parche de mejora para la One X que se anunció desde casi el principio de los parches al anuncio de los parches de la One X se anunció que habría una para esta edición no van a tirar a la toalla con esta gran colección de juegos los van a mejorar para Xbox One X eso significa resolución a 4K presumiblemente los que se pueda también los 60 frames y no solamente eso van a remodelar todo lo que es el online del matchmaking porque es uno de los primeros juegos que salió para la consola para Xbox One y el online que había entonces o la manera de emparejarse no tiene absolutamente que ver nada con lo que hay ahora de hecho los primeros juegos que salieron para la One era un odisea casi invitarse para jugar en línea y eso se ha ido solventando bueno desde el mismo día que llegó Phil Spencer a la división y empezó a edificar sobre las escolas que dejaron lo que es hoy en día Xbox One ya tenéis disponible la versión preliminar o la versión preview de Darwin Project que para algunos dice que está llamado a destronar a Fortnite yo creo que va a tener que comer muchos gazpachos y muchos cocidos todavía antes de empezar a enfrentarse al que quizás es ahora mismo bueno pues el juego más exitoso que hay en el catálogo de cualquier consola y cuando digo exitoso no me refiero al mejor no malinterpretéis mis palabras esta misma semana hemos podido hacer un directo al nuevo modo Outbreak ese modo zombie ese modo de invasión que recuerda bueno ligeramente a esos Left 4 Dead incluso con esos bosses especiales dentro de la tercera temporada de Operación Quimera en Rainbow Six es el modo Outbreak está disponible me parece que es hasta el 3 de marzo solamente así que si queréis probar ese modo y jugarlo daros prisa porque lamentablemente va a desaparecer y este fin de semana también por si no hubiera entretenimiento digamos gratuito o diferente también hay doble de experiencia en las pruebas acrobáticas de Grand Theft Auto 5 que va a ser el juego en el que vamos a jugar en directo este mismo domingo prepararé una lista y como siempre nos echaremos unas buenas risas y pasaremos una hora hora y media muy entretenida bueno ya está disponible el parchecito que mejora alguno de los fallos gráficos para la versión mejorada de Xbox One es de Quantum Brick 178,1 GB es lo que ocupa el juego a rea para cepillarse en medio disco de las ediciones que traen bueno pues 500 GB incluso la de un Tera que no llega ni creo que llega a mostrar 500 y 100 GB le quitan buen pellizco lo único eso sí el paquete de episodios Quantum no es necesario bajarlo porque existe la opción de verlo en streaming pero aún así el parchecito 55,79 GB 55,79 GB ocupa el parchecito en cuestión sí después de Miramar habrá un tercer mapa en este caso de una isla tropical más reducida en tamaño donde vamos a encontrarnos quizás los enfrentamientos mucho más rápidos en pocas zonas edificadas para esconderse precisamente lo que no les gustaba del segundo mapa Miramar que llegará en primavera no me cabe duda de que habrá un cuarto mapa un quinto y que habrá séptimo bueno no sé yo ya si tantos pero que este juego le seguirán dando vida porque bueno es un exitazo ¿no? pese a que Fortnite le esté robando en muchas ocasiones la tostada bueno me preguntáis por Twitter que si iba a hacer un vídeo sobre los Microsoft Rewards no voy a hacer un vídeo en exclusiva pero sí que os lo voy a enseñar en este resumen porque no tiene nada que ver con el Xbox Live Rewards y además lo han remozado y digamos mejorado bastante la premisa es muy fácil a través de diferentes quests y minijuegos podremos obtener unos puntos que luego canjear por tarjetas regalos productos de Microsoft y también productos ¿por qué no? de Xbox suscribirse es gratis solo necesitamos nuestra cuenta de Microsoft ya estáis viendo que tenéis diferentes quests con diferentes puntuaciones para que os hagáis una idea con 5.800 puntos podéis obtener una tarjeta regalo de 5 euros y os podéis apuntar también a sorteo de una Xbox One X por 0 puntos o añadir puntos que vayáis consiguiendo para más posibilidad de conseguirlo simplemente bueno pues nos van a hacer algunas preguntas muy sencillas incluso nos abre el buscador bin y nos da casi la solución por detrás pero si no hago el vídeo sobre todo porque no está disponible en todos los países incluso en España alguna de las jueces no funciona del todo bien yo creo que si hiciese solo un vídeo para esto daría más problemas que beneficios a la larga porque no pararía de dejarme mensajes a mí no me funciona no me va esto que has dicho no existe esto lo has escrito mal entonces prefiero simplemente que cada uno pruebe voy a dejar la dirección ahí de abajo en la descripción del vídeo y cada uno vaya probando a ver si le funciona el Xbox Live Rewards esta semana dentro de las ofertas hay un especial de Square Enix donde vais a poder obtener juegos muy rebajados ofertazas en Deus es Mankind Division Just Cause por supuesto también muy rebajado de precio Life is Strange tiradísimo Mar del Sol Surped en definitiva todos los juegos de o casi todos los juegos de Square Enix muy muy rebajados también este Rise of the Tomb Raider la edición completa con todos los DLCs bueno pues un precio bastante económico destacar también Dark Souls 3 que tiene un precio muy rebajado y Divinity Original sin enance de Edithion juego cooperativo también online con un precio de nuevo espectacular Dying Light también está muy bien y es otro de esos juegazos el resto de ofertas como siempre hacemos en el canal el vídeo que hacemos todos los martes vamos con la sección feedback del canal vamos a hablar del directo del Gears of War 4 directo que bueno abarrotamos podíamos haber llenado los grupos hace tres veces quiero pedir perdón a todo el que se haya quedado fuera y allá está habiendo el directo con la esperanza de haber entrado en la partida intenté hacerlo lo mejor posible incluso me salí del segundo grupo que hicimos y me llevé a todos sin querer no quería haberlo hecho no leí bien el indicador y bueno me llevé todo el grupo los 12 que estábamos jugando en vez de haberlo dejado por lo menos jugando entre ellos os pido disculpas por eso pero bueno me lo pasé muy bien en el directo del Gears of War 4 y haremos más y si vemos que hay mucha gente como esta vez lo que haré será eso un par de partidas vuelvo a invitar a los siguientes que quedaban fuera y así para que podamos entrar los máximos posibles dentro del directo ya os digo muchísimas gracias a todos los que os informaste y party sobre todo muchísimas gracias a los que veis en el directo más directos que hemos tenido ya un poco casi por sorpresa del Rainbow Six Obrex ese modo nuevo tipo zombie y en el que además bueno pues quise regalar un código de 14 días de gol y un código de Game Pass de un mes que además si activas la suscripción automática te regalan otro mes por la cara y siempre puedes desactivar esa renovación automática en cualquier momento ¿por qué lo he hecho así? sin avisar digamos estos regalos de estos códigos que por cierto tengo que dar las gracias a Curtin por facilitarnos esos códigos que he regalado hay otros más en camino como por ejemplo que tenemos pendiente de ojo del INSE que también nos cedió sus códigos para sorteo bueno lo he querido hacer así porque las otras veces que lo he anunciado digamos os ha venido gente solo y exclusivamente por estos códigos y además con un poco de insistencia de decir que bueno que pasa que cuando vas a dar los códigos venga va cállate ya y sortea el código cosas que además me parece una falta de respeto enorme para los que normalmente suelen ver estos directos y son así tus seguidores el que estén incluso una falta de respeto a mi persona yo estoy haciendo un directo digamos para pasarlo bien no para quedarte el código a ti que eres un impaciente que has venido con la única excusa de eso a ver si te puedes llevar el código que estás preparado con tu teclado ahí a toda pastilla y no te interesa nada más que eso por eso he decidido regalarlos precisamente a la gente que estaba viéndose directo sin avisar y mira que se lo haya llevado pues enhorabuena para él y muchísimas gracias por supuesto a Curtin y a Ojo de Lince ya digo tus códigos irán en cualquier momento también en mitad del directo así totalmente random para que lo esté viendo se pueda beneficiar de ello el día que a mí me den un código de un juego retail o algún tipo de producto para sortear ese día sí que lo anunciaré debidamente con antelación porque además bueno supongo que el que ceda a estos códigos y estos juegos querrá que se le haga esa promoción y si no hago más sorteos es también porque no se puede a mí me encantaría poder sortear una Xbox One X todas las semanas que el canal diría esos beneficios ¿no? y poder va digo mira es que puedo sortear cuatro si quiero ¿no? pero la realidad dista mucho ¿no? de lo deseable de hecho he habilitado una porra para los directos para ver si puedo conseguir la capturadora 4K ya que estoy bueno he terminado digamos de montar el equipo y ahora hasta la cosa la economía no está muy bollante hay que recuperarse un poquito hasta que pueda invertir más ¿no? en el me falta esa capturadora 4K me falta una cámara mejor aunque bueno con el nuevo equipo y con los pequeños tweaking que le he hecho y tal parece que incluso mi imagen ha mejorado dentro de lo grave algo se me ve mejor pero sí que me hace falta la capturadora bueno pues para no tener que hacer esos collabs que hago y sobre todo para que no se me desincronice tanto el audio con la imagen y la facilidad de en cualquier momento ver lo que estoy grabando ofrecer mejores gameplays al final y sobre todo algún día empezar a emitir ¿por qué no? en 4K ancho de banda tenemos para ello así que no me importaría de luego hacer algún directo en 4K en cualquier caso se consiga el dinero de la porra o no se consiga pues al final lo voy a poner yo así que me da igual toda vuestra ayuda de luego es bien recibida y siempre tendréis mi cariño y mi agradecimiento ¿no? por cada una de esas aportaciones que realizáis en ese sentido también quiero dar las gracias a Oscar Omar Morales Mesa me imagino que se debe pronunciar así que bueno se ha convertido en patrocinador del canal y mi agradecimiento también se ve reflejado en este roll credit para que quede en su impronta en el canal de alguna manera directo para este domingo vamos a jugar a Grand Theft Auto 5 si te lo he dicho antes en la sección de noticias y vamos a echar ahí una lista que prepararé con sobre todo muchas pruebas acrobáticas que nos van a dar el doble de experiencia y bueno pues intentaremos como siempre pasar unas buenas risas y unos buenos momentos más directos esta misma noche a las 9 de la noche hora española a las 3 de la tarde hora de México y la hora GND la hora del Pacífico creo que son las 12 la hora bueno de Estados Unidos y habrá directo de Xbox Inside una especie de evento mensual que se va a convertir en mensual donde se va yo creo que van a mezclar un poco lo que es resumen de lo que ha habido durante este mes con lo más próximo que vamos a ver que nadie espere lanzamientos de aquí a 2021 no lo lleva haciendo desde que está Phil Spencer lo de soltarnos humo y lanzamientos a largo plazo lo va a hacer ahora con un evento que va a ser todos los meses sería absurdo lo que haya que hablar el mes que viene pues se dirá el mes que viene es que no tiene más lógica vamos y nada más muchísimas gracias a todos los que os habéis suscrito comentáis en los vídeos los compartís le dais a like y en definitiva como siempre digo hacéis de este canal cada vez un poquito más grande yo desde luego estoy orgullosísimo de todos vosotros seremos más seremos menos pero para mí sois todos bueno pues los mejores así que nos vemos con más más gameplay más vídeos más resúmenes más directos y más de todo hasta luego